...al que he visto. Estas marcas fueron hechas con la mano izquierda. ¿Qué hay de estas marcas? No veo heridas defensivas en las manos ni en los brazos. Yo creo que lo sujetaron. Podrían ser en su pecho las rodillas de alguien. Entonces una mano en el cuello, rodillas en el pecho, su cabeza fue golpeada contra la pared... ...y todos los golpes fueron directos a la cara. Eso no deja mucho espacio para que otros atacantes hagan lo suyo. Tal vez no hubo otros atacantes. ¿Uno solo hizo todo esto? ¿Estás segura de que es el hombre que vio? Sí. Yo limpiaba el baño. Esperé a que él saliera. Luego llamé a seguridad. ¿Lo ve ahora? Solo tiene que asentir. Gracias. No es la ropa. Buscamos camisa azul y jeans. Pudo haberse cambiado, así que vamos a ser precavidos. Policía de Las Vegas, ponga las manos sobre su cabeza y levántese. Hágalo.